¿Qué tal amigos? Hoy les traigo los últimos pagos obtenidos de la semana pasada de las páginas que estoy trabajando actualmente para ganar dinero por internet. Siempre es importante hacer esta clase de videos para ir confirmando que páginas siguen pagando sin ningún tipo de problemas. Así que si quieren más información, pues quédate como siempre hasta el final de este video. Antes recuerda que si vas a Google y escribes gocustian.com vas a poder acceder a mi blog donde vas a encontrar más de 100 páginas para ganar dinero por internet y así puedes ir viendo pues diferentes métodos con los que puedes ir trabajando. Dicho esto vamos a continuar con los pagos y en este caso uno de los pagos recibidos la semana pasada fue de la página llamada GG2U. Como pueden ver 9,29 dólares a mi cuenta de Paypal fecha 5 de julio del 2024. Esta es una plataforma que puedes trabajar 100% gratis y lo único que vas a hacer es trabajar en muros de ofertas y realizar diferentes tipos de tareas. Encuestas, ver videos, ver anuncios, descargar aplicaciones de juegos, registrarte en páginas, etc. Aparte tiene algo bastante interesante que es una ruleta que dependiendo de la cantidad de retiros que realices te dan una ficha dorada por así decirlo y puedes hacer girar la ruleta y ganar dinero sí o sí. Es una plataforma bastante interesante que por lo menos te recomiendo que le eches un vistazo. Entre paréntesis pues en el primer comentario fijado voy a dejar los enlaces a las explicaciones completas de cada una de estas páginas por si quieren revisarlas y registrarse. Así que bueno, la plataforma GG2U pues está pagando sin ningún tipo de problemas hasta la fecha y la puedes trabajar 100% gratis. La próxima página y mejor dicho el próximo pago lo tenemos acá y fue de parte de Cashfree. Fecha 2 de julio del 2024, 15 dólares a mi cuenta de Paypal. Esta es otra excelente plataforma donde podrás ganar dinero 100% gratis. Pero también posee algo bastante interesante que es su membresía premio que solo cuenta 5 dólares al mes y lo que hace entre un montón de otras cosas es multiplicar por 2 todo lo que ganes. Si haces una encuesta de 2 dólares te ganas 4. La verdad que es bastante rentable la membresía y te sale a cuenta ya porque al final 2 o 3 días puedes recuperar fácilmente las inversiones y el resto del mes son solo ganancias. Como puedes ver en esta plataforma ya he retirado más de 270 dólares y podrás hacer tareas de todo tipo. Anuncios, ver videos, seguir en redes sociales, ofertas, encuestas, cashback, etc. La verdad que es una plataforma que está bastante bien para comenzar a generar ingresos de forma gratuita. La siguiente pues acá tenemos 3 dólares a Paypal fecha 1 de julio del 2024 y esta es de parte de Soom Books. Otra plataforma que está pagando sin ningún tipo de problemas. Acá vas a ir juntando puntos, realizando tareas distintas. Como puedes ver hay paneles de encuestas, vas a encontrar paneles de ofertas. Tenemos TimeWalt, Toro, Hayes de Estudio. La verdad que hay paneles bastante interesantes para comenzar a trabajar y así obtener ingresos. Por cada tarea pues te van a ir dando puntos y esos puntos después los vas a cambiar por dinero en Paypal. Ya tiene concursos también así que otra página que se mantiene hasta la fecha pagando sin ningún tipo de problemas. Y finalmente el último pago, bueno este tenía unos días más por así decirlo, pero a ver, no, no lo tengo acá. Era la otra página parecida, esperemos un poquito y lo subo, ¿vale? Bien, este era el último pago que quería comentarle. Bueno, este es un poquito más antiguo, ya fue del 28 de junio del 2024. Pero bueno, quería compartirlos o quería meterlos dentro de este video igual. Y fueron 20 euros, 20 euros digo a mi cuenta de Paypal de parte de Publish Suites. Esta es una plataforma que va a ser de interés para las personas que tengan redes sociales y quieran monetizarlas. Sobre todo que tengan un blog, ¿vale? Prácticamente acá lo que puedes hacer es añadir tu blog. En este caso, poste página web, blog o lo que sea. Y te van a estar llegando pedidos, por así decirlo, para artículos patrocinados. Tú puedes aceptar los artículos o no, dependiendo si se adapta a tu temática. En todo caso, cuando vinculas tu blog, ahí eliges los nichos o categorías en los que te interesa, pues, hacer post patrocinado, ya. Y luego, pues, simplemente hacen los post y te pagan. Prácticamente no tiene más ciencia que eso. Es una excelente manera para monetizar tu blog. Y así puedes ir generando un poco de ingreso. En este caso, a tu cuenta de Paypal. Así que una plataforma que está pagando hasta la fecha sin ningún tipo de problema. Y también te recomiendo que la cheques, por lo menos si tienes una página web o blog, ¿vale? Así que, bueno, esos han sido los pagos de la semana pasada. Entonces, pagos de jejeros U, pagos de cash free, pagos de son on book y de public suites. Todas estas páginas prácticamente son válidas para todo el mundo. El registro te ha abierto a todo el mundo. Y las puedes trabajar 100% gratis, ya. Así que, si te interesa, pues, registrarte en alguna, obtener la información completa, tener acceso a los pagos o lo que quieras. Pues, en el primer comentario fijado, te voy a dejar los enlaces a cada una de esas páginas para que obtengas toda la información que necesitas. Si este video te ha gustado, te ha servido o lo que sea, pues, como siempre, comenta, deja un buen like. No olvides suscribirte al canal si aún no lo estás. Así sabes cuándo voy trayendo más pagos, más páginas para ganar dinero por internet, etc. Y recuerda unirte al grupo en Telegram que también te lo dejo en el primer comentario fijado. Nos estamos viendo en próximos videos tutoriales. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.